Me llevo hacia arriba, disfrutando muchos nervios que tenemos como nuestro primer año. Muchas gracias por querer que yo siga en los carnavales, con tu apoyo y escuchando tus aplausos. Me dan fuerza pa' que siga muchos años, pero subo y me encuentro a la gente que me apoya. Me dan fuerza pa' que siga disfrutando de estas fiestas. Hubo años en los que se consiguieron muchos premios y hubo otros en los que nada han logrado. Pero siempre a mi lado tú has estado. Son diez años los que llevo aquí arriba yo cantando, disfrutando al guisar este escenario. Muchas gracias por quererme aquí a tu lado. Son diez años los que llevo aquí arriba yo cantando, Disfrutando al guisar este escenario. Muchas gracias por quererme aquí a tu lado. Soy murguera sin igual y con algo que más no me puedo parar. Salgo otra vez a cantar en un nuevo carnaval, no me puedo callar. Y si no estás, no aguanto ni un minuto más. Vete reír, es la razón por la que estoy aquí. Llegan intoxicadas al fin, después de un año entero pensando en fin. Sacarte esta sonrisa quizás, el gesto que a mí me hace más feliz. Llegan intoxicadas al fin, después de un año entero pensando en fin. Vete a mi burga no te arrepentirás, allá ambas tierras no podrás encontrar. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!